¿Qué es lo que se llama Alejandro Aravena? Y muchas veces me siento fatigado de trabajar tanto con bambú y cuando un cliente me pide algo sin bambú le quedo gratamente agradecido. Bueno, yo no quiero salvar el planeta ni quiero sacar de la pobreza a los pobres del mundo. Lo que uno puede hacer como arquitecto es insignificante. Sí me interesa el tema popular y la arquitectura institucional. Casi todo lo que he hecho es básicamente residencias privadas y eso es muy limitante. Y el bambú es un material que en Colombia es la madera de los pobres y los pobres la odian y el resto de la población lo mismo. Y el bambú no es ni para ricos ni para pobres, es para seres humanos. Es un material de origen natural, orgánico y es una alternativa a la industria de la construcción que se ha vuelto demasiado mineralista. Es solamente concreto, acero, ladrillo, vidrio, plásticos, eso a mí sí me repugna. Pero no soy fundamentalista, también uso acero, concreto, pero no uso plásticos. No uso tabla yeso, eso me lo prohíbe mi religión. Digamos que al bambú llegué por hippie. Soy ya un hippie viejo y siempre explico que soy un hippie que juega golf y que no fuma marihuana, pero sí soy muy hippie. Y esa actitud hippie de los años 60, 70, realmente despertó un interés en los jóvenes de esa época, que yo era uno de ellos, en los materiales naturales. Y en la marihuana, y en las drogas, pero yo nunca estuve en eso, pero sí caí en el cuento del pelo largo de no bañarme, dejarme la barba, de andar mal vestido. Eso sí es una herencia de esa época. Y como el interés por los materiales naturales. La arquitectura tiene que ser un poquito más vegetariana, es demasiado mineralista. No me opongo al concreto, no me opongo al acero, pero hay que involucrar la agricultura con la industria de la construcción. La guadua podría ser el cultivo forestal más importante de Colombia y está prohibido cortar guadua, porque los fundamentalistas que piensan que se va a acabar el planeta mañana, no la dejan cortar. El futuro de la guadua o de los bambúes no es este, no es su forma rolliza. El futuro de estos materiales es laminado. Esto es un laminado del que yo hago parte en la fábrica donde lo hacemos. Y lo ha desarrollado un amigo nuestro que se llama Marcelo Villegas. Y esto es la alternativa, que nadie nunca jamás vuelva a tocar el bosque tropical buscando madera. Porque el bambú es una madera, pero es una madera que viene de un pasto gigante. Y ese pasto gigante crece a una velocidad que ninguna madera la logra. Y podemos dejar el bosque tropical en paz y solamente cultivar estos bambúes que producen semejante madera. ¡Gracias!